La, 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 la En mi tierra soy de allí, en San Juan me lo dijeron En La Habana me pidieron que vinieras a París La, 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 la La, 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 la Y ahora que me encuentro aquí, luchando siempre solito Me vino la inspiración para hacerte el bonito La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!